Es difícil de expresar lo que era Oscar Pistorius en el ojo del mundo. Bienvenidos a Watch Moyo Español. El día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las celebridades más infames que saldrán de prisión en los próximos 10 años aproximadamente. Suge puede haber desmantelado a su ator y está pensando en representar a él mismo, ¿es cierto? Jareth Fogle Durante un tiempo Jareth Fogle fue literalmente la cara de Subway. Mientras estudiaba en la universidad, Fogle adelgazó casi 250 kilos comiendo sándwiches de Subway. Le nombraron portavoz de la empresa en el 2000 y permaneció con ellos 15 años. Pero fue entonces cuando empezó la polémica. El FBI empezó a investigar a Fogle y descubrió una serie de delitos de los que Fogle terminó declarándose culpable. Ahora está encendido a más de 15 años y medio de prisión. Eso es más de lo que la procuración le pidió. Recibió 15 años de prisión y está pasando su tiempo en la Institución Correccional Federal de Colorado, Englewood. Fogle saldrá en libertad el 24 de marzo de 2029, la fecha más temprana posible si se porta bien. Tiene que tener monitores en su teléfono, en sus computadores, en todos sus dispositivos electrónicos para el resto de su vida. Terapia para el resto de su vida. También un doble de $175,000. Amy Locaine Esta actriz encontró cierto éxito a principios de los 90, apareciendo en películas como Cry Baby y School Ties. Por desgracia, en junio de 2010, se produjo una tragedia, cuando Locaine, que iba a toda velocidad, chocó contra otro auto en Nueva Jersey y mató a una mujer llamada Helen Seaman. Las autoridades demostraron que Locaine estaba ebria, con un índice de alcohol en la sangre tres veces superior al permitido. Fue declarada culpable de homicidio con vehículo y condenada a tres años de prisión. Ella ha servido una sentencia completa de alrededor de tres años, pero si sea salvada por el apelo, ella va a servir más. ¿Demasiado indulgente? El tribunal estuvo de acuerdo. El caso de Locaine fue revisado tras su puesta en libertad en 2015, dando lugar a una batalla legal de años que se prolongó hasta 2020. En septiembre de ese año, Locaine fue condenada de nuevo a otros ocho años. Debe cumplir al menos seis, lo que significa que podrá postularse a la libertad condicional cerca del 2027. Darren Sharper Entre 1997 y 2010, Darren Sharper fue un safety de gran éxito en la NFL, jugando para los Packers, Vikings y Saints, ganando el Super Bowl con estos últimos. Pero casi inmediatamente después de su retirada, comenzaron a surgir acusaciones que implicaban a Sharper en delitos sexuales contra numerosas mujeres. Estas acusaciones continuaron hasta 2014, cuando finalmente fue detenido acusado de agresión sexual. Esta detención dio inicio a una larga y compleja batalla legal, con varios juicios en múltiples estados. Terminó con Sharper declarándose culpable y siendo condenado a 20 años de prisión. Actualmente, cumple condena en la Institución Correccional Federal de Miami y saldrá en libertad en 2028. His lawyer said he expected to serve a little less than nine years with no chance of early release, and all of his sentences, when they eventually happen, will be served at the same time. Jen Shah. How did you find out what she was doing? Like for real? So, for real, I honestly, she told me. Proveniente de Utah, Jen Shah encontró el éxito y la fama en The Real Housewives of Salt Lake City, de Bravo. El programa comenzó en noviembre de 2020, pero Shah no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su nueva fama. ¿No tienes una opinión? Tú eres una mujer inteligente, tienes una opinión de lo que es correcto y lo que es malo. Apenas cuatro meses después, en marzo de 2021, Shah fue acusada de lavado de dinero y fraude electrónico, cargos derivados de un plan de telemarketing que Shah utilizó para estafar ancianos. Se declaró culpable de conspiración por cometer fraude electrónico y fue condenada a seis años y medio de prisión. Su condena comenzó en febrero de 2023, lo que significa que saldrá a finales de 2029. Hay una sensación de desesperación de que voy a poder poner el pasado detrás de mí y finalmente empezar a realmente sanar. Julie Chrisley. El fraude es un delito muy grave, y parece que muchos famosos lo están descubriendo por las malas. Julie Chrisley y su marido, Todd, protagonizaron la serie de USA Network, Chrisley Knows Best, que seguía el día a día de esta rica pareja de agentes inmobiliarios. Come on, Julie. Julie. You. You. Were. Were. Right. Oh, that'll never happen. Su lujoso estilo de vida era uno de los principales atractivos de la serie, y según se supo, era en su mayor parte el resultado de un fraude bancario. En junio de 2022, tanto Julie como Todd fueron declarados culpables del delito, ya que estaban defraudando a varios bancos con el fin de financiar sus extravagantes vidas. But yesterday, a federal jury found them guilty on all charges in their fraud case. Prosecutors say Todd and Julie took out $30 million in fraudulent bank loans to fund their lavish lifestyle. Todd fue condenado a 12 años de prisión, mientras que Julie recibió siete. Ella permanecerá en prisión hasta 2030. Gary Glieder. Más conocido por Rock and Roll Partes 1 y 2, Gary Glieder se ha enfrentado en los últimos años a una serie de graves acusaciones, entre ellas la de abuso sexual. As the judge handed down the 16 year prison sentence, there was no emotion from Gary Glieder. Glieder ha entrado y salido de la cárcel, incluida una estancia de tres años en Vietnam, y en 2015 fue condenado a 16 años en una prisión británica. As Gary Glieder arrived for sentencing today, gone were both the glamour and the rock. Sin embargo, solo cumplió la mitad de esta condena y fue liberado en febrero de 2023. Una vez más, Glieder era libre, pero esta nueva libertad duró solo un mes. Glieder incumplió rápidamente las condiciones de su licencia y fue enviado de nuevo a prisión, supuestamente para cumplir el resto de su condena. De ser así, volverá a salir en libertad en 2031. Su equipo de defensa, Klein Glieder, es un hombre muy diferente ahora, después de buscar ayuda profesional. Elizabeth Holmes Una de las estafadoras más famosas de los últimos tiempos, Elizabeth Holmes dirigía Teranos, una empresa sanitaria privada que fabricaba una revolucionaria máquina para analizar la sangre. Sin embargo, la tecnología detrás de esta máquina rápidamente quedó bajo el ojo público y los investigadores demostraron que todo era una gigantesca estafa. Las máquinas no funcionaban como se anunciaba y Holmes había robado cientos de millones de dólares a los inversionistas. Fue declarada culpable de fraude y condenada a más de 11 años de prisión. Sin embargo, los funcionarios federales afirmaron que probablemente sería puesta en libertad dos años antes debido a su buena conducta. La fecha en la que saldrá en libertad está fijada para el 29 de diciembre de 2032. Elizabeth Holmes, quien fue sentada a 11 y medio años en prisión, ahora ha pasado más de 9 años en prisión. Shannon Richardson Esta actriz encontró un mínimo de éxito en series como The Walking Dead y The Vampire Diaries. No era un nombre conocido ni mucho menos, pero se convirtió en uno tras enviar veneno por correo a Barack Obama. En 2013, Richardson envió por correo una serie de cartas que estaban impregnadas de ricina, el veneno que se hizo popular en Breaking Bad. Estas cartas iban dirigidas a destacados políticos, entre ellos el presidente Obama y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. En aquel momento, Richardson estaba divorciándose e intentó inculpar a su ex marido, Nathan, diciendo a la policía que él había enviado las cartas. Sin embargo, una investigación demostró que esto era falso. Richardson fue condenada a 18 años de prisión, pero saldrá en libertad anticipada en noviembre de 2028. Ahora, cuando es una derecha que no quiere sus armas, ¿qué quiere decir? 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 No sé, nunca he oído de ella. Josh Duggar TLC tuvo un gran éxito con 19 Kids and Counting, un reality show que seguía a Michelle y Jim Bob Duggar y sus, bueno, 19 hijos. El mayor es Josh Duggar, quien ocupó un lugar destacado a lo largo de la serie. Pero la polémica ha perseguido a Duggar durante toda su vida, en gran parte relacionada con abusos sexuales. Una vez más, no entraremos en detalles debido a la naturaleza sensible de los delitos, pero fueron lo suficientemente graves como para atraer la atención de la seguridad nacional. Tras una investigación federal, Duggar fue detenido por la policía el 29 de abril de 2021. Posteriormente fue condenado a 12 años y medio de prisión y podría salir en libertad en octubre de 2032. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Suge Knight Cofundador de Death Row Records, Suge Knight desempeñó un enorme papel en la popularización del rap gangsta, publicando aclamados álbumes como The Chronic, Doggy Style y All Eyes on Me. Sin embargo, a pesar de la influencia en la cultura pop, la controversia ha perseguido a Knight durante mucho tiempo, incluyendo un historial de violencia y problemas legales incesantes. Estos culminaron en enero de 2015, cuando Knight atropelló a dos hombres con su camioneta en Compton, California. Suge Knight fue luchado a este hambúrguer stand y luego fue embustado allí. Él dijo que pensó por tres hombres que eran compañeros de gangue. El cineasta Cliff Sloan sufrió heridas graves y el ejecutivo discográfico Terry Carter fue asesinado. Knight se declaró inocente de homicidio voluntario y fue condenado a 28 años de prisión. Podrá optar a la libertad condicional en octubre de 2034 y tendrá 69 años. ¿Qué opinas de sus condenas y liberaciones? Haznoslo saber en los comentarios. Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.